Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato sobre probabilidad, donde vamos a resolver un ejercicio que cayó en selectividad en la comunidad valenciana en junio del 2018 y que dice lo siguiente. En un estudio realizado en un comercio se ha determinado que el 68% de las compras se pagan con tarjeta de crédito, el 15% de las compras superan los 500 euros y ambas circunstancias, una compra supera los 500 euros si se paga con tarjeta de crédito, se da el 5% de las veces. Calcula la probabilidad de que a. Una compra no supere los 500 euros si se pague en efectivo, b. Una compra no pase de 500 euros si no se ha pagado con tarjeta de crédito y c. Una compra se pague con tarjeta de crédito si no ha superado los 500 euros. Bien, en los problemas de probabilidad me gusta tener siempre a mano un formulario con las propiedades básicas que se cumplen y que os recuerdo aquí rápidamente. Recordad, la probabilidad de que se dé el suceso contrario o complementario, se llama contrario o complementario a un suceso a, es 1 menos la probabilidad de que ocurra ese suceso, ¿vale? Luego tenemos la probabilidad de la unión, la probabilidad de a unión b es probabilidad de a más probabilidad de b menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? Esto tiene su lógica porque el suceso a unión b ocurre cuando bien ocurre a o bien ocurre b. Entonces, como los dos sucesos pueden tener una parte común, si sumo las probabilidades por separado, para no contar dos veces esa parte común tenemos que restar precisamente esa parte común que es la intersección, ¿vale? Por tanto, esta formulilla tiene mucho sentido. Luego aquí tenemos la probabilidad condicionada, la probabilidad de que suceda a sabiendo que ha sucedido b, ¿vale? Y esto se define de esta manera como la probabilidad de la intersección de los dos sucesos dividido entre la probabilidad de la condición, es decir, el suceso que tenemos a la derecha de la barrita, ¿vale? Luego tenemos aquí dos propiedades que se pueden deducir fácilmente haciendo una representación gráfica con diagramas de Ben, ¿vale? Si queréis lo podéis probar a hacerlo así y si no, pues os lo aprendéis como queráis. Que esto es lo que se conocen como leyes de De Morgan. Entonces, aquí tenemos la probabilidad del complementario de una unión, que esto es igual, es fácil aprender, será, a la probabilidad de la intersección de los complementarios. Es decir, cambio la unión por una intersección y este complementario que tenía aquí a todo lo aplico a cada uno de los sucesos a A y a B, ¿vale? Por tanto, la probabilidad del complementario de la unión es igual a la intersección de los complementarios. Y del mismo modo, si cambiamos la unión por la intersección, pues aquí nos cambiará la intersección por la unión, ¿vale? Esto, repito, son las dos leyes de De Morgan, que en algún momento dado seguro que las vamos a tener que aplicar. Vale, entonces nos centramos ya en el problema en cuestión, fijaros que los problemas de probabilidad también, importante siempre intentar extraer los sucesos de los que me habla el problema y representarlos con una letra. En este caso, fijaros, el problema me habla de una situación de pagar con tarjeta, de pagar en efectivo, de que una compra supera 500 euros, que no lo supera, ¿vale? Por tanto, entonces aquí me apunto estos sucesos, le llamo T mayúscula al suceso pagar con tarjeta y el complementario de T, el contrario de T, lo que sucede cuando no sucede T, es decir, cuando no pago con tarjeta, pago en efectivo, ¿vale? Por tanto, pagar en efectivo lo voy a llamar de esta manera, el contrario de T, ¿vale? Luego, al suceso que la compra supere 500 euros, le llamo D mayúscula y que no supere los 500 euros, pues es el suceso contrario, pues D con la barrita encima, ¿vale? Eso es el nombre de los sucesos y ahora, pues leyendo el problema, pues sacamos los siguientes datos, la probabilidad de que una compra se pague con tarjeta es de 0,68, la probabilidad de que se pague, perdón, de que la compra supere los 500 euros, es de 0,15 y la probabilidad de que se den simultáneamente las dos cosas, es decir, que paguemos con tarjeta y la I es la intersección, ¿vale? Fijaros, intersección, la probabilidad de que paguemos con tarjeta y que la compra supere los 500 euros es de 0,05, ¿vale? Entonces, tenemos ya los datos y ahora ya vemos que es lo que nos pide el primer apartado, fijaros, me dicen que calcule la probabilidad de que una compra no supere 500 euros y se pague en efectivo. Entonces, esa frase tenemos que traducirla al contexto de los sucesos que nos hemos representado aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, me pide la probabilidad de que una compra no supere 500 euros, que una compra no supere 500 euros es el suceso complementario de D y, muy importante, que la I quiere decir intersección, ¿vale? Recordad que en probabilidad la I quiere decir intersección y la O quiere decir unión, ¿vale? Eso tenerlo siempre muy en cuenta en los problemas de probabilidad. Entonces, me dice que no supere los 500 euros y, es decir, intersección, se pague en efectivo, que se pague en efectivo quiere decir este suceso, el contrario, el complementario de T. ¿Vale? Y, por tanto, el problema me pide calcular esa probabilidad. Probabilidad de no D, intersección no T. Entonces, pues voy a tirar un poco del formulario a ver de qué manera puedo expresarme esto. Entonces, fijaros, si podemos recurrir a una de las leyes de De Morgan, esta propiedad que tenemos aquí, fijaros que si tengo aquí la intersección de dos negados, ¿vale? De dos complementarios, puedo hacer directamente la unión de unión T, ¿vale? Pero todo el complementario. ¿Lo veis? Estoy aplicando esta propiedad de aquí, que es una de las leyes de De Morgan. Entonces, la probabilidad de que no... de que una compra no supere 500 euros y que se pague en efectivo es lo mismo que la probabilidad esta que tenemos aquí. Entonces, fijaros, ahora vamos a ver, seguir aplicando propiedades, si tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la probabilidad del suceso contrario de un determinado suceso. Entonces, por la primera propiedad, tenemos que la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso sin la barrita, ¿vale? Por así decirlo. Por tanto, esto es 1 menos la probabilidad de este suceso sin la barrita, es decir, esto de aquí. ¿Vale? Fijaros, esto es 1 menos la probabilidad de de unión T. Entonces, seguimos, ¿vale? Porque al final lo único que podemos utilizar son estos datos de aquí. Entonces, tenemos 1 menos, abro paréntesis, y la probabilidad de la unión, por la segunda propiedad que tenemos aquí, es la suma de las probabilidades, menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Por tanto, eso es la probabilidad de D, más la probabilidad de T, menos la probabilidad de D, intersección T. Y si os dais cuenta, esto ya está en términos de todos los datos que me da el problema. Bueno, aquí el dato es probabilidad de T intersección D. T intersección D es lo mismo que de intersección T. ¿Vale? Por tanto, pues nada, simplemente ya vamos y sustituimos y tenemos 1 menos, paréntesis, y me queda probabilidad de D, 0,15, más probabilidad de T, 0,68, menos la probabilidad de D, intersección T, 0,05. ¿Vale? Pues si cogemos la calculadora y operamos, nos queda 0,22. ¿Vale? Por tanto, de esta manera ya tendríamos la probabilidad que nos pedían. Pues venga, borramos y pasamos al siguiente apartado. Bien, el segundo apartado me pide calcular la probabilidad de que una compra no pase de 500 euros si no se ha pagado con tarjeta. ¿Vale? Nos marcamos aquí, muy importante, este sí. Entonces, porque ese sí quiere decir al final que esto se trata de una probabilidad condicionada. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que una compra no pase de 500 euros con la condición de que no se ha pagado con tarjeta. ¿Vale? Por tanto, vamos a escribirnos esa probabilidad con los sucesos que tenemos en el problema. Fijaros, la probabilidad de que una compra no pase de 500 euros. Una compra no pase de 500 euros es este suceso, el complementario de D. Sí, ¿vale? Esto quiere decir probabilidad condicionada, es decir, con la condición de que no se ha pagado con tarjeta. Si no se ha pagado con tarjeta es que se ha pagado en efectivo. Por tanto, tenemos ese suceso, el suceso complementario de T. ¿Vale? Por tanto, lo que me está pidiendo el problema es esta probabilidad en concreto que acabo de poner aquí. Entonces, como veis, esto es una probabilidad condicionada. Si nos vamos a esta formulilla que tenemos aquí, pues tendremos que eso será igual a la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos. Es decir, del suceso complementario de D y el suceso complementario de T. Partido la probabilidad de la condición, es decir, el suceso que está a la derecha de la barrita. Es decir, el complementario de T. ¿Vale? Por tanto, tenemos esto de aquí. Probabilidad de contrario de D, intersección contrario de T. Y la probabilidad del contrario de T, pues esto es, por la primera propiedad, esto es 1 menos la probabilidad de que suceda T. ¿Vale? Lo pongo todo siempre en términos de los datos que conozco. Y si os dais cuenta, fijaros que el numerador de esta expresión es precisamente lo que hemos calculado en el apartado anterior. ¿Vale? Que lo hemos apuntado por aquí, que esto era 0,22. ¿Vale? Por tanto, 0,22 dividido entre 1 menos la probabilidad de T. La probabilidad de T que es 0,68. Es decir, 0,22 entre 0,32, que si lo hacemos ya con la calculadora, esto da 0,6875. ¿Vale? De esta manera ya tendríamos hecha esta probabilidad y pasamos ya al apartado C. Bien, pasamos al apartado C, donde me piden que calcule la probabilidad de que una compra se pague con tarjeta si no ha superado los 500 euros. ¿Vale? De nuevo me marco este sí, que me indica que esto es probabilidad condicionada. ¿Vale? Por tanto, esto será la probabilidad de que una compra se pague con tarjeta. ¿Vale? Que una compra se pague con tarjeta es el suceso T. Sí, es decir, con la condición de que no ha superado los 500 euros, es decir, el complementario de D. ¿Vale? Por tanto, tenemos que calcular esta probabilidad condicionada, que si aplicamos la definición de probabilidad condicionada, me quedará que esto es la probabilidad de T, intersección complementario de D, partido por la probabilidad de la condición. Es decir, probabilidad del complementario de D. ¿Vale? Entonces, fijaros, muy importante, hay una fórmula para poder calcular esto, pero que a mí no me gusta aprenderme la de memoria y que me cuesta mucho memorizar. Y es que cuando tengo la intersección de dos sucesos donde uno de ellos está negado, está el suceso contrario, en este caso la D. ¿Vale? Para ese caso lo que hago, para identificar bien ese suceso, lo que hago es dibujarme la situación. ¿Vale? Me voy a dibujar esta situación y ahora veréis cómo es muy fácil de entender. Fijaros, imaginaros que tengo dos sucesos, T y D. ¿Vale? T y D. Que tienen una parte común. La parte común, como sabemos, esto es la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Esto será T, intersección D. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en este dibujo qué representa este suceso. La intersección de T y no D. ¿Vale? Entonces, fijaros. Fijaros cómo el suceso no D abarca todo lo que no es D. Es decir, imaginaros que esto es el suceso D, pues toda la parte que no sea D es ese suceso, el complementario de D. ¿Vale? Y hay que ver la intersección de ese suceso con T. Recordar que la intersección siempre es lo que tienen en común. ¿Vale? Lo que tienen en común esos dos sucesos. ¿Qué tiene en común todo lo que no es D con T? Pues fijaros que todo lo que tiene en común todo lo que no es D con T es esto que estoy marcándome aquí. Aquí lo veis. ¿Vale? En este caso, la intersección de los dos sucesos, de T y de D. ¿Vale? Entonces, esto es una formulilla que os podéis aprender, que yo nunca me aprendo de memoria, que prefiero hacerme el dibujo y razonarlo de esta manera. Y así ya lo tengo. ¿Vale? Esto sería el numerador, que era así la parte complicada, por así decirlo, y la probabilidad de que no se dé D, que es 1 menos la probabilidad de que suceda D. ¿Vale? Entonces, pues nada, de esta manera, pues estos son ya datos que tenemos, el problema. Y tenemos que esto es igual a probabilidad de T, probabilidad de que suceda T, que es 0,68, menos la probabilidad de T intersección D, que era un dato, 0,05, partido 1 menos la probabilidad de D, la probabilidad de D, que es 0,15. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos, pues 0,68, menos 0,05, es 0,63, partido 1 menos 0,15, que es 0,85. ¿Vale? Pues nada, si cogemos la calculadora, aquí tenemos 0,7412. ¿Vale? Y de esta manera ya tendríamos la probabilidad que nos pedían en este apartado y el ejercicio completo. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido todo perfectamente y si es así, por favor, no olvidéis regalarme ese like, compartir, suscribir, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y cualquier duda o sugerencia, como siempre, debajo en los comentarios. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!